Cállense, cállense, cállense Deja de leer el chat, eh, por favor No, no, hay que ganar Hemos perdido Joder, bro, pero cuánto boost tiene Te ha bloqueado Te ha bloqueado un poquito Me ha chocado Tengo cero, eh Está bien ¿Te la dejo? Tengo cero Ahí, ahí ¿La toco? ¿A ti? ¿Para qué puto pase tú? Redirige, da, mete, da Tenía que darle muy flojito Para que fuera a Top Corner La única manera de que no se la parara Madre mía, ¿dónde vas tú? Nada por boost ¿Oye? Lo he llevado a todo Vale, lo has bloqueado Lo que pasa es que creo que me roba el boost, ¿no? Sí, efectivamente ¿Puedo pasarle atrás o algo? ¿Puedo aguantar? A ver si le ha parecido a él Tengo que aprovechar los fallos del tamper, básicamente O tempero, como se llame, tío No hay mierda Toma, fallo Fallo, vaya Ya, pero es que ese rebote ha sido espectacularmente espectacular Vale, lo he empujado ¿Tú de esfuerzo? Ay, no lo he empujado Me ha empujado de a mí Qué throw No lo he petado Dentro yo No voy a ir Oye, oye 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 Qué potencia, ¿no? Qué hostia le ha dado Ay, la tenía Bueno Está bien No puedo matarlo Simplemente para hacer tiempo Pilla a tu medio Pilla a tu medio Oye, oye ¿Puedo ir otra? Me vienen a matar Tengo que irme para atrás Pilla 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 Pilla, pilla ¿Puedes? No, no Hago fake Pum Pilla Me sirve Te va, eh Te va, te va, te va Voy yo, voy yo Vale No llego Mierda Cero Ah, voy yo, voy yo ¿Te la paso? Me da por busca Ah, tío Me la ha leído No tiene flip, ¿no? No, pero Tiene boost infinito No, me ha girado Me ha llevado el boost Vale, te lo has llevado Sí, sí Pero no sé si tiene Me da gana, creo Bueno Se ha comido Open Tengo que aguantar Que sepa pasar Pues no, eh Pues no lo he oído ¿Sabes? Me ha matado el temper Open, ¿quedás? Me la ha bloqueado ¿Llegas? Sí, sí, voy yo ¿Para ti? ¿Me dio? Vale, está bien Voy yo, voy yo Sí, sí All good, all good Vaya, tú, ¿qué? Ayúdate, tú Madre Menos mal Voy yo Toma Tengo que tocarle así No tomas Está bien Voy a aguantar Voy yo Voy yo Tengo food, eh Cogido, cogedo Vale Fía el boost La gana Voy yo Hago el fake primero O va Voy yo No tengo boost Si no me lo follo Si no me lo follo ¿Voy yo? Ah, fuck Estoy low, eh El de medio debería De fuerza, de fuerza Yo De fuerza Pues ahí está mi forzada Tú Menos mal He paniqueado ¿La metes? Sí, sí, Ray Sí, sí Qué sacada Qué sacada, Ray Mira, mira el tabudador Tú, madre mía Estás jugando solo No, no El ice in the veins Que he tenido yo Cuando me la tiró top corner Y me he quedado ahí abajo Aguantando el toque para abajo Ha sido de padre, eh Ha sido undercut de Manuel He llegado Voy yo, voy yo Si no tiene Tengo, tengo No de empujado Aguanta, Raymundo ¿Puedes? Intento, pero complicado La metes ¿Te das parado? ¿Te das parado? Creo que sí Creo que te das parado Creo que te das parado, eh Creo que me das parado Joder, bro Ve, ve ¿Entro? ¿Tiene tiempo? ¿Me voy a matarle? Vale Si me matas es igual Empujado No, no Eras 4 y 40 Que es cuando cerro el PC Del todo Me he pensado Que me había salido comida Me llevo al bus Me llevo al bus No Si, si me llevo Vale, yo el de la otra banda Voy, voy Finalistas no El campeón del mundo Y el finalista del mundo Para adentro, primo No llego, eh Está bien He chocado un poco Pero creo que va Sigue No puedo doble Bueno Beto Beto, detrás Ojo el boost y voy Ah, que no hay boost No hace na No, como no le he dado Falsísimo ¿Puedes? Sí, pero pensaba que me venía a matar Tengo cero, eh Dentro por el seeding Con cero No llego He forzado Buena What the fuck El boost debería respawnear Vale Este también Ahí está ¿Medio? Buah, que godazo, cabrón No, estoy haciendo unos predicts Estoy haciendo unos predicts Por Dios Vamos Literalmente Qué godazo Por Dios Antes de ni siquiera Volar Tercer vez que jugamos Contra Zen La primera Hemos ganado La segunda Hemos perdido Y esta Vamos 3-0 ganando A ver qué pasa No, esperen que captura esta humillación What the fuck Memes 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 He comido un espadero Estro Weo Bueno No, no, weo No tiene boost Seiko Si se gira No tiene boost Voy a tanque Voy a tanque Madre mía Que tanque Mira eso What the fuck Estás jugando aquí Con el mejor jugador Del mundo En 2-S What the fuck ¿Me pasas? ¿No? Estoy 0 Me matan Zen A ti Open No tengo boost Tengo que aguantar Lo va a controlar Va a hacer flip Voy a aguantar Ya La va a poplar Hostia Ha fallado Voy a dash No estoy ¿No está seco? Da igual Usted no está empujado Aguanto derecha Si la pones derecha Bueno No llego, eh Me voy para atrás Uy, Dios mío No me lo puedo creer Voy, voy, voy Está bien Está bien Vale, estoy 0 Me voy a quedar bajo Menos mal Me tiro otra vez No Era mi momento de brillar, bro Pumpea Madre, yo hasta no llego, eh Me he quedado bajo, yo Corran Se ha comido Tienes boost aquí, tú Tranquilo Entro yo Entro yo Entro yo No por culo, hombre Ya Me cago en mi puta madre Te voy a hacer de boost Ayuda Tengo que entrar por cojones Oh my god, tú Para esperar que en un minuto No entre en cuatro No llego, no llego Tengo boost, ¿verdad? Hostias, ¿dónde me ha mandado, hermano? Menos mal Me he quedado contigo con catorce Estoy jugando boost, eh No, Raimundo O un Zen, eh Uy, casi me hago el triple touch Estrobao, estrobao, estrobao Me ha dado un derrame, me ha dado un derrame Me he forzado, lo suficiente No me va a poder creer, tío Me ha girado el coche Pero, tío, es que tenía que hacer triple toque No, estrobao, estrobao yo No, pero yo llegaba y de repente, tío, mira esto Me tengo que tirar de una, ¿sabes? Me ha picado un mosquito en el codo Vale, a ver Pero we incoming, este, tío Y un, simplemente que quede en medio Hostias O quizás sí, third wing coming, eh O bueno, no sé O quizás, quizás sí, third wing coming Que tenía momento, me ha dicho No, no Vale, a ver, va Vale, voy a hacer fake Spanish, ¿vale? Vale Haz Spanish, haz Spanish Como has dicho tarde, bro Pero bueno, está bien, está bien Pillas boost, tenemos el balón Con 16 segundos Vamos con el tiempo Hago fake Sí, sí Vamos Vamos Sí, sí, chicos Sí, hemos ganado Las estoy leyendo casi todas ¿Sí, al 10? 14 puntitos 14 Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico No No.